Una ola de atracos se registra en el Comando Noreste de la Policía Nacional, realizados por una banda de haitianos que se dedicaban a robar diversos artículos en residenciales de la ciudad para trasladarlos al municipio de La Vega y venderlos. Ahí me llevaron una televisión plana, me llevaron cuatro pares de tenis, tres pares de zapatos y cinco perfumes, caperuza número dos. ¿Usted pudo identificar que eran nacionales haitianos los que cometieron el hecho? No, 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 yo no estaba nada en la residencia cuando ellos entraron. La policía ha recuperado parte de esos objetos, ¿cómo va a dar usted la acción por la policía? Muy buena, muy buena, muy buena, están haciendo bien su trabajo. Elvist Antonio Morillo, quien residía en la caperuza número dos, fue uno de los afectados de la banda que fue desmantelada, resultado de un operativo donde se registró a un haitiano muerto y a varios detenidos en esta ciudad. Es un haitiano, compró una motocicleta valorada en 62 mil pesos, se metieron al edificio, rompieron el cristal, la puerta de dentro, los llavines, se metieron a la habitación, se llevaron el pantalón de él con su pertenencia, se llevaron el dinero que tenía, 3 mil pesos más 60 dólares, y la motocicleta, un feni nuevecito que tenía valorado en 62 mil pesos. Para NTN, Iliana Durán.